Hola, hola, soy Seba Restrepo, el profe, y te doy la bienvenida a mi canal Edu, Acción y Pedagogía. En el presente capítulo del Recomendado de la Semana, te traigo un libro bastante interesante de Mark Presky, llamado El Mundo Necesita un Currículo Nuevo, a través del cual nos hace un llamado urgente para revolucionar la educación y todos sus componentes de acuerdo a las necesidades actuales y los intereses de los educandos. Los invito pues a conectarse. ¡Vamos, vamos a ello! Mark Presky, consultor nacido en Nueva York. Mark Presky es un líder del pensamiento, conferencista, diseñador internacional de juegos en las áreas críticas de la educación y el aprendizaje. Es experto en medios digitales y actualmente es casado. Capítulo 1. Tecnología, cerebro y aprendizaje. La tecnología no sustituye a los educadores, solo cambia su papel en el proceso de enseñanza a aprendizaje, pero los docentes utilizan las nuevas tecnologías de manera trivial, solo para hacer cosas del pasado de manera distinta. En lugar de ello, deberían sacar mayor provecho de la tecnología, animando a los estudiantes a hacer cosas que no habrían podido realizar nunca antes. Contar con una red abierta y rápida, accesible a todos, es el apoyo tecnológico más importante que la educación puede tener en el futuro. Empoderar a los alumnos. Fuera de la escuela, los niños aprenden muchas habilidades que no se potencian lo suficiente dentro de las aulas, como cooperar, tomar decisiones eficaces bajo el estrés, resolver dilemas éticos, emplear metodologías científicas, pensar lateralmente y de manera estratégica, persistir y resolver problemas difíciles. Los alumnos necesitan conseguir aprender por sí mismos, ya que tendrán que continuar haciéndolo durante el resto de sus vidas. Los profesores deben enseñarles cómo hacerlo utilizando los recursos disponibles y también todo aquello que los ordenadores no les pueden proporcionar, por ejemplo, el respeto, la empatía, la motivación y la pasión. Esta es la mejor forma que los docentes tienen de ayudar a sus estudiantes. La tecnología cada vez es mejor para enseñar contenidos, pero para transmitir estos valores se requiere a un humano, a un docente comprometido. En el capítulo 3, Llegar a ser verdadero objetivo de la educación, Mark Presky nos cuenta que el propósito de la educación es llegar a ser un pensador mejor, más competente, más capaz de actuar y relacionarse con los demás una buena persona. Muchos estudiantes o educandos aprenden bastante y sin embargo eso no es suficiente para que se conviertan en quienes quieren ser, en la persona que nos gustaría que fueran. El verdadero objetivo de la educación es convertir a los estudiantes en personas buenas, competentes y flexibles, capaces de mejorar el mundo en el que vivimos. El aprendizaje es únicamente un medio para conseguir este fin. En el capítulo 4, Una educación basada en logros reales, Mark Presky establece que el mundo ha cambiado mucho y la educación del pasado ya no funciona, por lo que hay que experimentar con responsabilidad. Para lograr una mejor educación de nuestros niños y jóvenes hay que escucharlos y considerar sus expectativas, pasiones y puntos de vista. Asimismo, hay que atender al desarrollo de nuevas perspectivas y pedagogías en un contexto caracterizado por la transformación permanente, el ritmo acelerado y el cambio multidimensional. ¿Sabemos cuáles son las pasiones de nuestros alumnos? En general, muy poco. Los chicos quieren que se les respete, se les escucha, anhelan perseguir sus intereses personales, sin perder de punto de vista el trabajo grupal y la cultura colaborativa. Aspiran a crear y usar herramientas propias de su época y desean aprender cosas reales. Un currículo para un mundo mejor. En su mayoría, los contenidos del currículo no son necesarios en sí mismo, sino vehículos para obtener las habilidades subyacentes que realmente queremos y necesitamos transmitir a los alumnos. La escuela debería enseñar las cuatro habilidades subyacentes fundamentales, el pensamiento eficaz, la acción eficaz, las relaciones eficaces y los logros eficaces. Con la mayoría de materias que impartimos podemos desarrollarlas, pero es conveniente que cada educando la reciba en diferentes cantidades y presentadas en función de sus intereses particulares. Las escuelas seguirán mucho tiempo con nosotros, solo cambiarán su fusión y configuración espacial. Pero necesitamos ofrecer a nuestros jóvenes la mejor educación posible y esto solo sucederá construyendo un nuevo currículo. Hola, hola, ¿y a ti? ¿Qué tal te pareció el recomendado de la semana? El mundo necesita un nuevo currículo, donde el autor pone de manifiesto que hay que darle la vuelta completa a la educación y asumir procesos para los nativos digitales, donde a través de la empatía, el amor y los procesos de enseñanza y aprendizaje, los educandos sean mucho más integrales y mejor orientados hacia las necesidades de la época actual. No es más, gracias por conectarte a mi canal Edu, Acción y Pedagogía. Dale a la campanita para que te lleguen todos los contenidos que hace mi canal semana a semana. Y por supuesto, me gusta a cada uno de los videos de mi lista de reproducción. Yo soy Seba Restrepo, el profe, ¡y conectados! ¡Bye, bye!